Pues en el mundo del atletismo empecé gracias a mi hermano Vicente, que siempre ha amado este mundo del deporte y sobre todo del atletismo. Gracias a él me fui introduciendo en este mundillo y en la marcha un poco más adelante, con 12 añitos, hice un control de pista, empecé a mejorar en esta prueba, me gustó, lo disfrutaba bastante y hasta entonces. Pues a mí la marcha siempre me había llamado la atención, la veía en la tele y decía que era una especialidad que tenía que probar algún día y aprovechando un poco que estaba ya en el mundito del atletismo pude hacer varias pruebas en mi ciudad natal, en Lepe, empecé a hacer los primeros entrenamientos y la verdad que bueno fui mejorando, lo disfruté bastante y hace tres añitos decidí que si quería conseguir grandes resultados y dar el paso al más alto nivel tendría que venirme a Madrid a entrenar con un grupo de entrenamiento, con un entrenador que pudiera supervisarme día a día y nada, decidí venirme aquí al CAR y aquí estoy viviendo y entrenando donde he conseguido los mejores resultados. Pues la verdad que nuestro deporte y nuestra especialidad no está valorado, creo que nunca conseguimos todo lo que deberíamos, pero bueno ahora sí que tenemos alguna beca de la Federación Española, algunos patrocinadores que pueden ayudarnos y bueno a ver si con vuestra ayuda también podemos conseguir un poquito más para seguir nuestra carrera deportiva. Pues los Juegos Olímpicos es algo que veía bastante lejano no hace mucho tiempo, pero desde los últimos resultados conseguidos creo que puedo estar ahí entre las mejores españolas. Para el año que viene haré todo lo posible para conseguirlo. Pues la verdad que contar con una plataforma como marca Patrocinalo es una idea fantástica porque podré dar a conocer más mi disciplina, creo que podemos darle un poco más de bombo y sacar una bonita imagen de la marcha, así como poder contar con aportaciones que me ayuden a estar en los Juegos Olímpicos y gracias a ellas podré tener concentraciones preparatorias para el campeonato de Europa, del mundo y de los próximos Juegos Olímpicos. Pues cuando nos levantamos y tenemos una aportación de marca Patrocinalo es una ilusión muy grande, vamos a entrenar con más ganas y pensar que alguien te ayuda y valora tu esfuerzo es muy importante para un atleta de élite. Pues si me apoyáis podré daros recompensa como unas fotos firmadas por mí, camisetas y material deportivo de la selección española y también podréis vivir un día de un entrenamiento conmigo, una experiencia de vivir el día a día de un atleta de élite en el CAR, podré enseñaros los entrenamientos de marcha y nuestra técnica. Gracias por seguir mi carrera deportiva y valorar mi esfuerzo, os invito a que me patrocinéis en Marca Patrocinalos.